¿Por qué quieres detenerme? ¡Hago a la gente, Feliz! Sí, pero lo hace sin permiso, contra su voluntad. Quiero que la gente viva sus sueños. ¿Tú llamas a eso un sueño? ¡Miren todos! ¡Hay un pepino! En efecto, permítanme hacer sus sueños realidad. Si no evitamos un láser, revelarán nuestras verdaderas identidades. ¿A qué te refieres, mi lady? Cuando tenía seis años, quería ser helada tejedora. Y helada tejedora no usa una máscara, ¿o sí? ¿La hada tejedora? ¿En serio? ¿Y qué me dices de ti? ¿Qué quería hacer cuando eras niño? Te burlas de mi sueño, pero te da pena decirme el tuyo. De hecho, no sé qué es lo que quería hacer cuando era niño. Probablemente quería ser un mago o un bombero. ¡Te lo juro! ¡No recuerdo! Seguro lo olvidaste. Si el quinceador de deseos nos da a nosotros, necesitaremos otra oportunidad. ¿Pypewion? Creo que debemos estar seguros. Ve, yo te cubro. Pero papá, ¿los cocodrilos saben nadar? No sabía cuando era niño. Hola chicos, Coco Jagged necesita hablar con tu hijo si estás de acuerdo. ¡Rock and roll, Lady Bob! Es bueno verte de nuevo, Luca. Lo mismo digo. Rápido, activa tu poder. Si Katnoy y yo somos disparados, debes volver a este preciso momento. Entiendo, Lady Bob. ¿Sas? Escamas, activas. Segunda oportunidad. Nadie puede saber nuestras identidades. Cuenta conmigo. ¡Amuleto encantado! ¿Un abrazo? ¿Salvaremos el mundo con un animal de peluche? Me gusta esa idea. ¿Estás seguro que no quieres que haga tu sueño de la infancia realidad? Ahórrate las palabras. Yo no tuve uno. Todos los niños tienen un sueño. Tal vez no todos. Solo necesitas refrescar tu memoria. Solo déjame tocarte y te revelaré tu sueño dorado. ¡Qué brillante idea, creador de deseos! ¡A sus sueños realidad y muéstrame la verdadera identidad de Katnoy! ¡Cuidado, Katnoy! ¿Este muñeco significa algo para ustedes? ¡Es un dino abrazo! ¡Vive tu sueño de la infancia! ¡Asombroso! ¡Siempre quise ser la da tejedora de la vida real! ¿Ma... Marinette? ¿Ladybug es la compañera de clase de Adrian Marinette? ¡Al fin! ¡Al fin lo descubrí! Segunda oportunidad. Nadie puede saber nuestras identidades. ¡Amuleto encantado! ¿Dino abrazo? Yo ya tengo la primera pista. ¡Qué brillante idea, creador de deseos! ¡A sus sueños realidad! ¡Cuidado, Katnoy! ¡Es un dino abrazo! ¡Vive tu sueño de la infancia! Cuando era niño, siempre quise ser todo eso que mis padres querían que fuera. ¿Mi hijo? Cuando era niño, siempre quise ser parte del grupo de dino abrazos. ¿Entonces eres la respuesta para derrotarlo? Lo siento, Ladybug, pero aún no es el momento correcto. Segunda oportunidad. Nadie puede saber nuestras identidades. Te prometo que no pasará. ¡Amuleto encantado! ¿Un dino abrazo? Es por un hombre con un gorro rojo. Su sueño de la infancia era ser un dino abrazos. Entiendo. ¡Qué brillante idea, creador de deseos! ¡Cuidado, Katnoy! ¡Es un dino abrazo! ¡Wow! ¡Soy un dino abrazo! ¡Mira, al cumplidor de deseos necesito un enorme abrazo! ¡Un enorme abrazo! ¡Un enorme abrazo! ¡Un enorme abrazo! ¡Un enorme abrazo! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Ahora, Katnoy! ¡Cataclismo! ¡No más maldades para ti, pequeño Akuma! ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Ladybug milagrosa! ¡Milagrosa! ¡Adiós! ¡Aleg! Este amuleto te recordará que las emociones negativas nos hacen vulnerables. Sé más positivo. ¡Gracias, Ladybug! ¡Ganamos! Cuando era niño, solo quería que los demás fueran felices. Así que ahora haré lo que debí haber hecho todo este tiempo. Ayudaré a personas con un nuevo programa de televisión. ¿Y qué me dicen, chicos? ¿Cuáles son sus sueños? Lo siento, Alec. Pero cuando eres superhéroe, incluso tus sueños tienen que mantenerse en secreto. Adiós, Alec. Debería grabar ahora. No los he desenmascarado aún, Ladybug y Gatnoa. Pero pronto llegará el día en que pueda ser mi sueño realidad. Te lo agradezco, Luca. Gracias a ti, nuestras identidades secretas fueron preservadas y nadie descubrió quiénes somos Gatnoa y yo. Ni siquiera tú, ¿verdad? Ni siquiera yo. El creador de los deseos nunca los tocó. ¡Juntos fuera! ¡Luca! Gracias por ponerme a salvo.